En el marco de la 51ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, recibió el nombramiento como titular de la nueva Comisión de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, al interior de este organismo, misma que surge a propuesta del propio gobernador michoacano. De acuerdo a un comunicado de prensa, de igual manera, en sesión privada previa a la plenaria, Aureoles Conejo fue designado vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia. En la presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y 30 gobernadores, se enfatizó que la intención de esta comisión de la ZEE es coadyuvar en el análisis y construcción de acuerdos entre las entidades federativas y el Gobierno de la República, para el establecimiento, despegue y consolidación de zonas que traerán beneficios para todo México. De acuerdo a la propuesta de Aureoles Conejo, es indispensable establecer un mecanismo de coordinación entre las entidades federativas, además de fomentar el diálogo y participación con el sector privado, social y académico local, para lograr una suma de voluntades y esfuerzos para el exitoso desarrollo de cada ZEE. Previo a la reunión de la plenaria abierta, el gobernador de Michoacán consideró ante sus homólogos que el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas será pieza clave de esta estrategia. Por ello, su interés en presidir la Comisión para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales, asumiendo el compromiso de trabajar de manera incansable para que se cumplan los objetivos que surjan al interior de la CONAGUA en este rubro. También durante esta reunión se anunció la creación de la Comisión para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, además de tratar temas como el cumplimiento de la Agenda 2030 de ONU. Los compromisos con los niños y adolescentes, el registro único de personas acreditadas, la reforma laboral, entre otros. En tanto que el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que los gobernadores y el jefe de gobierno que conforman la CONAGUA, encontrarán siempre amplia disposición de parte del gobierno de la República, porque tenemos claro que cuando a las partes de nuestra federación les va bien, le va bien a México. Estuvieron presentes el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, la secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Macius Salinas, la titular de la Secretaría de la Función Pública Arely Gómez González, por mencionar algunos. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratín Uru ¡Gracias!